¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Ya, bueno, serio, ya, ¿no? A ver si saben esto ¿Saben quién son con? Más estilo ¿Saben quién son con? Más estilo ¿Saben quién son con? Más estilo Yeah, diles igual, tío Otra vez de nuevo Yeah, yeah Que me escucha bien, yeah Soy la del cine y del cine ¿Saben quién son con? Más estilo Niñas tan povas no me tienen confundido Diles igual que no me han venido Un año después y yo Hemos crecido porque saben quién son con? Más estilo Niñas tan povas no me tienen confundido Diles igual que no me han venido Diles igual que no me han venido Un año después y yo Hemos crecido Diles Desplante, hijo de puta, aguanta Están buscando tu hijo para pisarlos en el combata Se levanta, por la mañana se padea Vamos, Nati se jubilea y tambalea Deseas una casa más grande Porque tu amistad es polla No va para adelante Desplante Lo siento El fuego no se apaga Porque yo controlo el viento Es la historia de una fiesta Que con lágrimas hace barro Con su visión de mi vida Como el humo de un cigarro Esclamo Y la mamona se la lleva Supongo que te procuro entre de lleno Al nada oscuro Me siento libre A nuestro lado no se conviven El maire es una pova Demasiado y no beben más Casi quiera Hasta la siguiente ¿Saben cuál es la causa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque sabe quién son con? Más estilo Niña Tascobal No me tienen confundido ¿Eh? Si les sigo De donde han venido Es un año después Y yo me lo que he sido Porque sabe quién son con? Más estilo Niña Tascobal No me tienen confundido ¿Eh? Si les sigo De donde han venido Un año después Espera 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 Es rollo del ¿Qué? Que nos da la gana Cada vez que saltamos Hay pollas empalmadas A base de testes De testes en el mic Tú di que sí Si canturrea Ya puedes ser un chico Vuelve un beso Ser esperosa Aquí te arruño Canta si te vas Rey del rap No Rey del destello Donde estemos Siempre hay un aparante Y le coge un bordito Una botella Y no hay quien lo levante Bien No es un negro Es un instante No es un don Es una señal De lo que estuvo antes De que vinieras a dar clases Tío Me mola tu grupo Pues ya le dame ¿Cuántos pases? No sé Las caras Y pones poses Nosotros nos basta Vosotros tú dime entonces ¿Qué haces? Una carilla con datos Poniendo a carta a la peña Con fila y negro en los brazos Mira Yeah Cris En dos Que haces Con vida Álvaro Uigol Claro Un año después que yo hemos crecido porque sabes quiénes son, ¿cómo? ¡Pasa el cielo! Niña, estás robando, me quieren confundir, ¿eh? Files igual de doble hambre, ¿eh? Un año después que yo hemos crecido. A nadie que no está guapo. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sofía, el hombre 60!